soñar una fuente de agua cristalina brillante a la luz del sol insinúa que lleva una vida cómoda y que así seguirá por un largo tiempo y pueden llegar paseos y viajes de placer soñarse una fuente seca sucia o deteriorada indica que está asociado o relacionado con amistades hipócritas e indeseables que tratarán de perjudicarlo también suele indicar tristeza pérdidas materiales o enfermedad de algún ser querido una joven que sueñe una fuente brillante a la luz de la luna anuncia fracaso en sus relaciones sentimentales cuando el manantial nace en nuestro patio o jardín es uno de los mejores augurios pues anuncia prosperidad y felicidad en todos los sentidos